Oiga, vamos a platicar. Hoy, hace 20 años, se casó una de nuestras parejas favoritas, Andra Legarreta, con el señor Eric Rubin. Así inició esta historia de amor. Vamos a recordarla. Siempre fui fan de Timbiriche, pero específicamente era fan de Eric porque yo siempre me pareció iramable. Lo vi en los pasillos, ahí en tele. Siempre muy amable, un niño muy educado. Yo sabía que a él lo habían tratado muy mal al principio, sus compañeros, y me daba cierta ternura. No sabía mucho de él. Y me encantaba su voz. Luego, me toca ir a cubrir el foro de Timbiriche. Ahí Eric se cortó el pelo. Y entonces hice lo de coloro de blanco. Entonces estoy viendo la transmisión, y me tengo que hacer no sé qué, algunas cosas. Y lo veo y dije, ¡ah, caray! Algo me pasó esa noche. Y verlo en el escenario... O sea, tú conoces a Eric y es muy tranquilo. Tú lo ves en el escenario y de verdad se crece. Y es un monstruoso, de verdad, te lo digo en serio. Para mí, de las mejores voces. Llegamos a una discoteca con los amigos y yo. Veo a Rafael Villafañe, que es el dueño del Baby, que durante años todos lo conocíamos. Uno de los mejores amigos de Eric. Y está con él. Y entonces me grita Rafa y me hace, ¡Negra, ven! A todo el mundo le dice. Siéntate aquí. ¿Cómo ves que este güey dice que va a ser la madre de sus hijos? Entonces el momento en el que yo me siento y mi brazo rosa con su brazo. O sea, fue... Hizo que me olvidara de mis anteriores amores, o de mis tristezas, o de mis... Fue como... ¡Ah, caray! Y sentí esta... ¿Ves esta energía que se siente así de pelito chinito? ¿No sabes además lo respetuoso, lo lindo, lo chistoso? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¡Ay, se volvió! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ay, caray! Ahorita dijimos como tres... Me puso la piel chinita. Como tres nombres, pero no los podemos decir. Exacto, exacto. Oye, Legarreta. ¡Ay, yo eh! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Es que 20 años es toda una vida. Es un muy buen número. O sea, es un número que tiene muy... Yo no sé mucho de número. Y como todo, Negrito, como todo... Como toda pareja, como todo matrimonio, subidas, bajadas, pero pues lo importante es el estar juntos. O sea, el resultado, estar juntos. 20 años. ¿Cómo se le hace, mija? Pues sí, con... Yo creo que con amor. O sea, incluso hasta cuando te odias, te amas. Hasta cuando te cae pésimo, te amas. Cuando yo te amo en mis silencios. ¡Qué bonito! Porque también hay silencios en las parejas donde dices tú, sí, amo mi pedazo de carne que tengo que dar. Son muy importantes los silencios. Los silencios hablan. Exacto. Sí, de verdad que sí. Más adelante viene otra parte de esta historia. Y como le está diciendo ahorita al Negrito, fíjate, Negrito, que hoy que me levanté y que nos dimos un abrazo muy amoroso y nos felicitamos, algo que sentí, mami, fue paz. Y entonces, pues sí, o sea, de pronto uno pasa por etapas y vienen las pasiones y vienen, este, ¿no? El amor va teniendo distintas etapas. Los hijos. Pero hoy por hoy, yo creo que nada vale más que tu paz. Y estar al lado de alguien que eso es lo que te da y que te sientes amada y que te sientes valorada y que ves cómo valora a tus hijas y las respeta y es amoroso. O sea, es todo un paquete. Oye, ya voy. Ya vas a llorar. Es que es todo un paquete, ¿no? Estas épocas que, como decías tú el otro día, te saca a relucir lo bueno y lo mala persona que eres en la vida. Y llegar a tu casa, que muchas veces no lo valoramos, que es de, sobre todo las que somos workaholics, ya llegué vieja, ya me voy vieja, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Pero estos momentos de llegar a tu casa que te apapachen y te abracen y te den esa paz, pues no hay, qué valioso es esto en estos momentos, ¿no? Donde el mundo está patas para arriba, donde ves todavía gente peleándose en la calle, diciendo cosas horrendas a través de redes sociales, que dices, ¿es en serio? Estás viendo la tempestad, no te hincas. Sí. No tienes temor de Dios. Y estas cosas, estas historias que dices, no, dentro de todo malo, hay cosas buenas, ¿no? Son las que te hacen. En todo hogar hay cosas muy buenas. Exacto. En todo hogar. Y ojalá que así sea, que en todo hogar haya cosas buenas. Ay, yo que lo hay. También es como la... No, y es como la fortuna, ¿no? Entonces, cuando encuentras el amor, de verdad vale la pena que luches por él. O sea, yo ahorita ya estoy en tía, pero sí creo que son tiempos en donde la gente no se conecta y no se compromete tan fácil. Y el compromiso es una palabra fea, cuando el compromiso es una palabra hermosa. Cuando de verdad dices, ok, voy a dejar mi egoísmo a un lado en muchos momentos y vamos a darle a este equipo que somos, a esta familia. Y también en momentos, eso no significa que dejes de amarte y de pensar en ti, pero al momento en el que decides entrarle a una familia, comprometete con amor. Y va a haber momentos terribles donde te vas a sentir que de verdad ya no vale la pena seguir. Pero si te preguntas, eso me ha pasado, si te detienes y te preguntas, ¿me veo mañana sin esta persona? Y si tu respuesta es no, lucha, mija, lucha, papá. Pregúntese en esta cuarentena sobre todo. Ahí es donde uno se... Sobre todo en los encierros estos. Y si dices sí, claro, me veo sin él, pues llégale, llégale. Oiga, pues nosotros seguimos celebrando el aniversario de Andy y de Eric Rubín. Vamos a recordar cómo fue la moda, porque recordar es volver a vivir. Como que ya somos una especie de extinción. Yo creo que la forma en que lo conté, yo creo que vio que me había hecho mariposas en el estómago. Ah, sí, me dice, lo conozco. En algún momento ella también había convivido con ellos, con los timiriches y tal. Pero pues tenían fama de ser un... Bueno, tremendos. Tenemos tres meses de novios. En las 100 representaciones de la obra, a mí me invitan a estar como parte de esta celebración, arriba en el escenario. Y entonces siempre uno de los chicos de la obra hablaba. Eric nunca quería hablar. Entonces en ese momento Eric da el paso al frente, agarra el micrófono. Y dice, Eric, yo quiero pedirle a Andrea que se case conmigo. Y entonces fue, bueno, papelitos, la canción de la obra, que es la de 500, tiempos de amor se llama. 525 mil, 600 minutos. 525 mil, por los demás. Me ve el anillo, yo me acuerdo, lloraba y lloraba. El día de mi boda, sin duda, ha sido uno de los días más felices de mi vida. Añoraba casarme feliz y enamorada y me casé con el amor de mi vida. Y estábamos rodeados de amigos que estaban felices por nosotros, todos vestidos de blanco, en la playa, en un lugar que adoramos como Acapulco. Y sin duda fue un día maravilloso, mejor de lo que esperaba. Todavía esperamos a que amaneciera para que nos tomaran las fotos vestidas de novios adentro del mar, jugando, disfrutando. Y fue un día mágico y maravilloso. ¡Ay, qué bonitas fotos! ¡Qué bonitas fotos! Es que te digo algo, mamá. Yo creo que, bueno, yo tenía el sueño de que el día de mi boda fuera uno de los días más felices de mi vida y así lo fue. O sea, recuerdo ese momento en el que me bajo del coche y voy entrando y, bueno, lo que le pedimos a todos era que fueran vestidos de blanco o de beige o algún color así. Y entonces, cuando nos acercamos está el atardecer, en nuestro Acapulco amado, la cruz que se veía ahí al fondo, con el mar al fondo. ¡Qué belleza! Y voltear y ver a todos allí como palomitos vestidos de blanco y todos, te lo juro, mami, con una sonrisa de oreja a oreja y nosotros sentimos eso, ese deseo de que de verdad fuéramos felices. Y estaban tan felices como nosotros. Y en ningún momento me levanté en la boda ni a retocarme el maquillaje. Me puse unos zapatos rojos que ahí tenía después para sentirme cómoda. Lo único que nos importaba era ser felices en ese día y en la vida, ¿no? ¿Qué tal? Y la verdad es que sí veo esos momentos y los recuerdo con mucho amor y con mucho agradecimiento por toda la gente que te desea cosas buenas, ¿no? Exacto. Hemos pasado por muchos momentos duros, como lo dije, a punto de rompernos también. Ajá. Pero aquí estamos. Un día a la vez. Un día a la vez. Y en un día a la vez 20 años, que es toda una vida. Así es. Y ver a sus chiquillas también. No, ¿qué cosa? ¿Cómo se va la vida? Hay que disfrutar los días uno por uno, como dice Andy. Y pues felicidades a los dos porque han hecho... A ver, ¿y eso qué es? Lo que subiste hoy. A ver, ¿qué dice, Lega? Dice 20 años. Yo recuerdo que de niña... Ay, con ese tamañito de letras está muy difícil. Vamos. Dice, yo recuerdo que de niña decía que quería que el día de mi boda fuera uno de los más felices de mi vida. Sin duda, hasta hoy, lo recuerdo como magia pura, como si no hubieran pasado 20 años. Recuerdo cada instante, cada ser querido, deseándonos con el alma lo mejor, cada baile, cada canción y cada sonrisa. La felicidad desbordada por cada poro. Lo hermoso que te veías y tu sonrisa nerviosa. Mi sonrisa tan grande que se salía por los ojos y retumbaba en mi corazón. La canción que escribiste para nuestro momento. Ay, no sabes qué linda canción compuso. ¿Y por qué nunca la hemos escuchado, Legarreta? ¿Qué te pasa? Bueno, la vamos a recuperar. Los amigos cantando a coro Tiempos de Amor, que fueron también nuestros cómplices, los chicos de RENT junto con Morris. Y bueno, retumbaba en mi corazón. Perdón, ya estoy muy mal. Nuestros padres desean, ¿no? Ah, este, todos cantando a coro Tiempos de Amor, todos felices al ver que nuestra felicidad era evidente y la merecíamos. Nuestros padres deseando desde el fondo de su alma que nuestra decisión nos trajera felicidad y plenitud. Y en el fondo, nosotros deseando que esas apuestas en contra de nuestro amor fallaran. Han pasado 20 años. Está cortado, ¿verdad? Pues ahí está cortado, no le alcanzo a ver quién. Ahí está en tu Instagram. Ahí está en tu Instagram. Con una foto padrísima. ¿Qué fotos? ¿Quién te las tomó? Alan Estrada. Ah, qué fotos. Ahí está también, hizo él incluso algún comentario ahí en Instagram, lo pueden ver. Y eso le dijimos, pues si nos casamos en una playa, que por favor sean las fotos en la playa, en el mar, metidos en la arena. Y bueno, pues de verdad que yo valoro y recuerdo cada uno. Oye, y las... Pues no es por nada, pero cualquier parte de México, pues las bodas son bellísimas. Pero es que si Acapulco tiene esos atardeceres... Tú también te casaste en Acapulco. Sí, que tiene esos atardeceres que de verdad... Mira, mira nada más. Ahí está Andreita, nuestra jefa, con su exesposo. ¿Qué tal? Ahí andabas. Había muchos invitados. Y quiero decirles que todos los que han visto en esas fotos, absolutamente todos estaban felices celebrando nuestro amor. Luego hay gente que cambia y que no se acuerda de esos momentos. Exacto. Pero sinceramente aprecio a todos los que estuvieron ahí celebrando el amor. Ay, mira, agradece también que yo no estuve porque no le hubiera dejado a nadie Agüita Jamaica. Oigan, pues para los 25 van a... ¿A los 25? Exacto. Ahí te cargo, sí, mi Agüita Jamaica. Pues más adelante va a haber más sorpresas, por supuesto, para nuestra Andy. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.